Era un tiempo peligroso. La humanidad estaba muriendo. Hubo 13 sobrevivientes. Casi todo el mundo convirtió en zombies a causa de la enfermedad, la plaga de naranja. Tu muerte nunca debería haber ocurrido. Hola Carlos, es tu amigo Guillerme. Estoy escribiendo a ti porque yo tengo información importante. Es el año 2050. Nuestro mundo ha sido destruido a causa de la enfermedad que tú estabas estudiando. Pero un hombre desconocido te mató. Después de su muerte, la investigación de la enfermedad estaba parado y todo el mundo empezó a morir. Necesitamos asegurarnos que tú vives. Lea los siguientes con cuidado. Carlos vive. ¿Qué es? Gracias tú. Gracias. 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 En mi periodo de tiempo, el FBI ha encontrado un diario de la mujer. En el diario, la mujer había escrito todos los eventos y los planes. Primero, el amante y la mujer tienen una reunión en la cabaña del monte. Luego, el amante corrió hacia tu finca, subió los peldaños y abrió la puerta. Él no encontró nada en la primera habitación ni en el segundo. Sin embargo, vio una luz en una habitación. Se acercó la puerta y empezó a abrirla. En el cuarto, vio un hombre que estaba leyendo un sillón de trecio pelo verde. Carlos, pelea. ¿Quién es que ha hecho? ¿Qué estás? Dime, dime quién. ¿Quién era? Me llamo Enrique. Yo era un niño cuando ésta empezó. Todos los estudiantes en mi escuela me molestaban porque yo era diferente que ellos. Yo era un estudiante muy inteligente, pero nadie reconoció mi inteligente. Toda mi vida María comprendió hasta yo conocí a tu esposa. Por la primera vez yo había encontrado una persona como yo. Ella no era feliz con tú o el mundo porque le duelen todo el tiempo. Nos dimos cuenta de que el mundo sería un lugar fabuloso si las personas de clase aristócrata no existen. Así que nosotros planeamos un camino para hacer todas las personas igual. Cambiaríamos todas las personas a zombies con una enfermedad nueva. Pero había un problema. Tú. Tú habrías visto lo que estaba ocurriendo. Porque tú eras un médico bueno. Tú habrías vencido la eternidad. Estabas supuesto que murió. ¿Cómo sabías? ¿Cómo se está ocurriendo? Sí, lo que estaba ocurriendo.